la puesta en escena de la congresista Cordero Jontay. Yo decía en la madrugada que afortunadamente ya habían entregado el premio Oscar a la mejor actriz, a Emma Stone, que es extraordinaria, porque si no, Cordero Jontay la ganaba. Ayer una actuación de teatro que si Michelle Alexander quiere, pueda con su productora del Barrio Producciones hacer una novela y ponerla de actriz principal, principalísima. ¡Exitosa! Casi convincente su actuación hasta las lágrimas. Para ella y casi para nosotros. ¿Qué tenemos para este viernes? El espectáculo del Pleno de ayer, ha estado variadito el espectáculo, ha tenido varias cosas, como actuaciones centrales que están en el nivel de bufonescas actuaciones, algunas de ellas dan para llorar, teatrales actuaciones que muchas de ellas llaman por supuesto a la hilaridad, a la broma, a la burla, a la risa y otras que llaman a la indignación. Lo cierto es que lo que va pasando en el Congreso, algún tipo de sentimiento nos genera. Principalmente el de la indignación, pero también en algunos momentos escucharle, por ejemplo, la puesta en escena de la congresista Cordero Jontay. Yo decía en la madrugada que afortunadamente ya habían entregado el premio Oscar a la mejor actriz, a Emma Stone, que es extraordinaria, porque si no, Cordero Jontay la ganaba. Ayer una actuación de teatro que si Michelle Alexander quiere pude con su productora del Barrio Producciones, hacer una novela y ponerla de actriz principal, principalísima. Casi convincente su actuación hasta las lágrimas para ella y casi para nosotros. El pleno ayer en el Congreso de la República primero blindó a María Cordero Jontay. Después, a propósito de un escándalo de ellas y venidas, de reacciones de algunos parlamentarios y de la presentación de una reconsideración, el Congreso dio marcha atrás y terminó sancionando parcialmente a María Cordero Jontay. Sobre este tema y sobre lo que ha ocurrido en nuestro teatral Congreso de la República, hemos preparado este informe. Adelante. Será investigada por el Ministerio Público y suspendida del Congreso en el tiempo que duren las diligencias de la Fiscalía. Y es que ni haber acudido en bastón al Congreso y pedir con la voz entrecortada reflexión a sus colegas, pese a las pruebas contundentes en su contra, fue suficiente para que la legisladora María Cordero Jontay fuera sancionada. Ante la absoluta indiferencia de sus excompañeros de Fuerza Popular, la congresista se dirigió así al pleno. Yo represento a una región. He sido elegida democráticamente, pero también soy hija, hermana y familia. Suena sufre conmigo por todo este proceso. A pesar de todo esto, presidente, me hago presente y pido a mis colegas un voto de conciencia. Sin embargo, la decisión final del Congreso se dio luego de un pedido de reconsideración planteado por la parlamentaria Norma Yarrow. Ello, después que el informe sancionador por presuntamente haber recortado el sueldo de sus trabajadores, fuera rechazado en primera instancia. Rechazo que fue calificado como un nuevo blindaje que se iba a sumar a la larga lista de los congresistas acusados de recortar el sueldo de sus colaboradores. Sin embargo, tras varias idas y vueltas, la sanción fue aprobada, marcando un hito importante al ser la primera mocha sueldos en ser sancionada por el Congreso. Como se recuerda, en abril del año pasado un informe periodístico reveló los cobros irregulares de la congresista a trabajadores de su despacho, presentándose incluso un audio en el que la legisladora pedía a su trabajador acompañarlo al cajero, presuntos cobros por los que la congresista se habría beneficiado con 80 mil soles. Por más que haga un esfuerzo, no puedo dejarme ganar por la congresista que llora, que se quiebra, que lee un libreto y un guión, exactamente como hacen los actores y las actrices. Es decir, que leyendo un libreto y pegándose al libreto, pegándose a la pauta, literalmente están obligados a llorar, porque normalmente no es lo que lee lo que te hace llorar, sino lo que sientes y lo que sale desde tu interior. Pero me gana, Tania, me gana, me gana en mi mente y retumba en mis oídos el de, ¡vamos al cajero! Eso es mucho más fuerte, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso es irreal. O sea, ¿por qué recuerdo yo, y estoy seguro que tú también, un audio que hemos escuchado hace cuánto tiempo? ¿Tres meses, cuatro meses puede ser? Quiero hasta un poco más incluso, ¿no? Eso es donde dicen, no, 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 yo tengo que pagar cosas, a mí ya me van a hacer esto, hay la gente a mí que me ha ayudado, ¿no? Tengo deudas, voy a estar en Infocor, y no, 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 no me digas que no tienes, que no puedes, no, no, vamos ahorita al cajero. Eso es mucho más fuerte, brutal, aplastantemente más fuerte. Y no me puede ganar el ser sensiblero frente a unas lágrimas que particularmente, y respeto a quienes opinen lo contrario, a mí no me dan para creer absolutamente nada. Ya se ha publicado hoy en el Diario Oficial del Peruano la resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal, contra la congresista María del Pilar Cordero Jontay, por la comisión del delito tal, 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 tal. Concusión es el delito, ¿no? Ahora, mucha gente aplaude el retroceso, porque inicialmente la iban a blindar, pero la suspensión, mientras dure el proceso de investigación, es también un premio para la señora Jontay. ¿Qué es lo que debería haber ocurrido si es que somos justos? Si es que tendríamos una sola regla para medir los aspectos penales, morales y éticos en todos con un Congreso objetivo. Tendría que haber sido inhabilitada, inhabilitada. ¿Por qué no la inhabilitan? Porque hay blindaje, semiblindaje. No, pero la estamos mandando a su casa. Sí, pues, hermano, a su casa y no la inhabilitas 10 años. Y yo puse el ejemplo en la mañana de cómo hay una forma de medir a unos y otras para medir a otros. A dos miembros de la Junta Nacional de Justicia inhabilitaste 10 años, de hecho, por una falta, a mí me parece una falta, por supuesto, haber interpretado a su manera la Constitución y permitir con esto que una persona de 75 años siga siendo miembro. Y sin embargo, a una parlamentaria que ha hecho, ha robado literalmente dinero que no era suyo, porque este es un robo, digámoslo bien. La norma dice concusión. Ya, ok, concusión dice el Código de Procedimientos Penales. Pero en concreto, en cristiano, es robo. Quedarse con el dinero, obligar, presionar, chantajear, poner el puesto de trabajo como chantaje. No, no, a ti solamente te suspendo. A ti, por interpretar como tú quieres, te inhabilito 10 años, te mando a tu casa. No vas a poder hacer ningún cargo público. Vas a ser un pari en la administración pública. No vas a poder, o sea, muerte civil en la práctica. Pero a esta que roba, que extorsiona, que chantajea, que presiona de la peor manera, que se queda con dinero de la gente, solo te suspendo. Por supuesto que para mí es medio blindaje. Ahí está la resolución legislativa, es lo que se acaba de publicar en el Diario Oficial Peruano. Ya está formalizado este tema. ¿Quién va a reemplazar a la señora Cordero Jontay? Otra persona vinculada al Fujimorimo, porque por supuesto tiene que ser de su propia bancada. Estamos hablando en este caso de Magali Santisteban, su cumple, que habló en sus redes sociales y dijo lo siguiente. Soy una mujer de bases, de altos principios morales, siempre dispuesta a trabajar para darlo todo por mi querido Tumbes, el pueblo que me vio nacer y desde aquí reafirmo mi lealtad, esté donde esté a mi querido partido, Fuerza Popular. Ella, Magali Santisteban Súculpe, ocupó el tercer lugar. Y por eso le corresponde, lógicamente es como accesitaria, se va a María Cordero Jontay y entra, en este caso Magali Santisteban Súculpe, a terminar la gestión hasta el 28 de julio del 2026. Es lo que va a ocurrir. Punto. Y no sé si ustedes se han dado cuenta del detalle. Cuando la señora María Cordero Jontay, en su alocución con llanto de por medio, dice, soy una representante del pueblo de Tumes. Para ahí, para ahí, para ahí. Una representante del pueblo de Tumbes, y tú dices, en teoría sí pues, porque Tumbes le ha elegido. Pero a mí escarba un poquito. ¿Cuánta gente le ha elegido a la señora María Cordero Jontay? A la señora María Cordero Jontay la eligieron 2.194 Tumbesinos. 2.194 Tumbesinos. Ah, ok, debe ser que Tumbes tiene 10.000 votantes y el 20%. No, Tumbes tiene 180.000 votantes. Y 2.194 te da para el 1.5%. Pero realmente representa en la literalidad, en la nominalidad, en la teoría representa. Y ahí es donde está la primera fractura de nuestra democracia representativa. Puede ser representativa una congresista que llega al Parlamento con 2.000 votos y la siguiente que la está reemplazando, tiene 1.500 votos. ¿Representa a Tumbes? Y el primerísimo lugar que es Héctor Ventura, apenas ha conseguido 3.600 votos. 3.600 votos es el 2% de votantes de Tumbes y sin embargo con esa votación ¿Representa a Tumbes? ¿En serio crees que representa a Tumbes?